Hola amiguitos, el día de hoy vamos a decorar mi árbol navideño Y yo me compré esta peleta que encontré de Star Wars De sombras que ya no tenía nada Ay no, ¿dónde está? Acá Vean, trae todas esas y sí ya, me origen estos colores Que ya se me están acabando y son como que los que más usan Ya llegó papá Miren qué bonitos colores ¿Quieres darle un abrazo? Sí No se puede No chinito, no se puede hacer eso Las esferas Son padres, ¿verdad? Sí Qué bonito Muy bien, bravo Hola amiguitos Ya llegamos a mi casa Ya, ya Ya tenemos el pino, ya tenemos las cosas Ese ¿Sabe para qué es el moño? Bueno, lo compré porque no hay estrella Pero no vamos a usar los... bueno, sí vamos a usar los dos Bueno, lo primero es las esferas Las vamos a sacar Una, dos, tres, cuatro, cinco ¿Y estos tranchitos para qué son? Pues para poner las esferas Y... Uno, uno se junta al pino y otro a la esfera Pero ahorita van a saber porque de seguro no me entienden Amiguitos, ya pusimos las esferas Ahora vamos a quitar esta cosa para poner las luces Vamos a poner esto Pero antes de poner esto Vamos a abrir nuestros ganchitos Sí A ver, me equivoqué Primero son las luces A ver, vamos a ponerlas Aunque no sé cómo se pone A ver, vamos Nos vamos A prendir las luces para que vean cómo son Ahorita, no nos vayas a romper, ¿ok? Ok Vamos a poner estos por aquí ¿Es de para acá? No, no Esta va por aquí Esta va por abajo ¿Oye, aquí? Por arriba Por acá Amiguitos, ya puse las luces Ahora, adivinen con qué voy Con las esferas Vamos Abrimos esto Ay, que hace un golpe Bueno, les voy a explicar Ay, perdón Ya que abrí esto Tomamos un ganchito Tomamos una esferita Bien bonita No puede agarrar más esferas Así que Nada más esas rojas Aquí vas a poner El material de la ramita Y Así te va a quedar Luego Tomas otro ¿Y de dónde se fue? Aquí Ah Bueno, tomas el ganchito La verdad Con una esfera polvosa Ah, no Era así Le meto ahí Y de aquí Pongo ¿Dónde la pondré? A ver, aquí La pongo aquí La esfera A ver Muy bonito Sí Ahorita va a quedar más bonito Lo que antes Les explico algo Para que fueran más rápido Para poner Las esferas Lo que tienen que hacer Es decirle a su mamá Que si les pueden ayudar A poner las esferas Les tienen que dar Y el manito Mira Sí A ver, pon esa Pon esa esfera No, mira Ponla Aquí Aquí Eso Tú puedes Tú puedes ¿Ya? ¿Ya la pusiste? Sí ¿Cuál es? Allá ¡Ay, muy bien! ¡Bravo! Ahorita que las pongamos todas Ahorita les enseño, ¿ok? Bye Bueno, ahorita todavía no bye Yo quiero poner una ¿Me dejas poner una? Sí, mami Con gusto Ay, gracias A ver, vamos a ponerla Aquí, mami Aquí Aquí Arriba Ay, mami Ay, mami ¿Se ve? No se ve Ay, se ve, ¿no? No se ve Sí, se ve la que puse aquí Bueno, se ve ahí bonito, ¿no? El árbol Aquí Pero Ahorita va a venir papá Porque va a poner una esfera contigo Ay, ahí viene ¡Papá, besa! ¡Papá! ¡Toma! ¡Ay! ¿Aquí está? ¿Aquí está? ¿Aquí está? Mira Va muy bien Todo lo puso Santi Los pocos, todo Yo, pocos Y uno Es mí A ver Pon una esfera Te guardo Estas esferas Aquí Aquí se les olvidó poner una esfera Ah, sí Se los olvidó poner La voy a poner a la vista Y aquí Hay que le refleje el color Y No, 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 como se la apunta A ver ¿Qué más? Hay una estrella Ya no hay más, mi amor Ya No, pero esos no son del arbolito También se visten así al lado Para que se vea ¿Y otro? Creo que le faltan esferas No, está perfectísimo Porque ya no Con las doradas se vería padre Ya Ya Pero no tienes tu diurex Ya lo trae, ¿no? Ahí atrás A ver Saca tu uño Yo quiero uno Con cuidado Y le regalamos el otro ano Ahí está Le quitas el papel blanco ¿No? ¿No es de esos? No ¿Entonces ya vas a poner el moño? No No, tú dile cómo Porque ¿Sí? A ver ¿Sí supiste cómo? Bueno, sí Que le ponga el otro moño Sí Para que cubra Como si fuera Está muy pesado Como si fuera una corona Así se ve bonito, Santi Yo creo que sí Ya se ve lindo, Santi Perdón, ¿qué está brillando? Ay Allí al suelo Oye, pero no se vale Poner muchos árboles Porque luego van a ser Muchos regalos Santa va a pensar Que hay Cuántas casas ¿O qué? ¿Te va a dejar aquí Unos y otros ¿O qué? Cara de guanábana Yo de que tengo cara Yo de que tengo cara De guanábana Sí Está mejor, ¿no? Grábale A ver Ah, sí, patrón Es que tengo que comprar ¿Fuera? No pasó nada Ahí está Se ve padrísima tu árbol A ver, Santi Es más Yo creo que mejor me lo llevo A mi cuarto Yo lo quiero No, 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 no Ay, ¿qué es esto? A ver Párate al lado del arbolito Tea Dígan hola Aquí Bye Hola Hola ¿O bye No No ¿No vas a enseñarles tu árbol? ¿Cómo que no? Pues sí ¿Así viene? Ajá Creo que le puedes conectar más luces Es lo único que trae Como otro Tortuga Casi me dejé sin cuello ¿Qué quieres, Noita? Qué vida Las tortugas A ver, Santi Cuenta Una Dos Una Dos Ah Tres Guau ¿Pero no te espera? Falta algo ¿Qué? No tiene música ahora, ¿no? No Mira, ya te puedes dormir perfecto aquí en tu cuarto No, espera, espera Falta algo Hay mucha luz Falta algo ¿Qué? Los regales No ¿Qué? No brilla Ah, no brilla Si le ponemos algo Pero sí brilla Mira una parte de abajo Este te dije que iba a reflejar para que le dieran luz al moño A ver, ¿cómo la vemos? Ah, sí Ya está brilla ¿Pero de aquí y de acá? No, pues es que Ah, entonces Es un moño Queremos No hay manera Voy a dibujar como un legado No pinta No, vamos por unos plumones A ver, ¿me lo traes uno, papá, por favor? Ahora que lo encuentre con mucho gusto ¿Están allá? ¿Dónde está allá? Por el puerto de juegos Ay, no, vergüenza Bueno, todavía no nos vamos A ver, yo voy por él ¿Dónde está? Ay, te está quedando bonito Antes me salió feísimo esto Pero pues le puedes poner ese moño y ya quedó padre Amigos Así quedó miedo Espero que les haya gustado Entonces, nos vemos en el siguiente video Para hacer la cartita Bye No veanlo por última vez Bueno, ahora sí Bye A y Bye Goodbye ¡Bye!